Hola, ¿cómo están? Yo soy la mala marquina y bueno, seguramente desde que me vieron en su pantalla, desde que se abrió esta toma, ya se dieron cuenta, pero aún así se los voy a decir. Así es, efectivamente, soy lesbiana. Soy lesbiana, soy muy lesbiana y bueno, para nosotros las lesbianas este tema de salir del clóset es tan complicado, ojalá fuera de salir del clóset una vez en tu vida y ya, pero no, toda tu vida se vuelve un constante salir del clóset. Y en este proceso, uno de los más difíciles para mí fue salir del clóset con mis papás. Salir del clóset con los papás es muy difícil, primero porque, ¿cómo les vas a decir? Yo trataba de pensar en un momento idóneo, indicado, un momento así, como que orgánicamente saliera para decirle que era lesbiana, o sea, ya no sabía si esperara que mi mamá dijera, ¿quién va por las tortillas? Y decir, yo, jefa, yo, yo soy la persona indicada para ayudarte con esa tarea, yo voy por las tortillas, y es más, si yo voy por ellas, te aseguro que llegan a tu mesa más calientes de lo que salieron de la tortillería. Así es, porque así de buena soy para esa tarea. O no sabía si a lo mejor, pues no sé, hacer un performance y esconderme en el clóset y salir cantando. Nada tiene de especial, dos mujeres que se dan la mano, y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo, mujer contra mujer. Soy lencha, jefa, ¿no? Por si no te diste cuenta con esta rola. O sea, no sabes cómo hacerlo. Y otra cosa que es muy difícil también es, no sabes cuál, como que te haces expectativas del momento. Yo, por ejemplo, pensaba que en el momento que dijera, soy lesbiana, así como comercial de fabuloso, de repente se iban a desaparecer los muebles, un fondo blanco, una bandera gayzándose al fondo, iban a salir mujeres en bikini a bailar alrededor mío, así bien sudorosas, iba a caer una lluvia de tortillas, de harina, de maíz, azules, así de todas bien calientes, como a mí me gustan. Y como todo web comercial con su jingle de Ella quiere su lencha, quiere su lencha en la regadera, ella la quiere con chichis naturales. Pero no, la verdad es que esas cosas no pasan. También pensé que de un día para otro iba yo a andar en bici, en lugar de andar en bici iba a andar en tráiler, y que me iban a ascender a presidenta del PRI de un momento a otro. Pero no, gente, esas cosas no pasan. Y una sabe, una tiene que tener sus pies bien puestos sobre la tierra. Sabes que tus papás no van a dar brinco de alegría cuando tú les cuentes, ¿no? No va a ser así de vieja, saca la camisa de cuadros que teníamos ahí arrumbada para nuestra hija lencha. O sea, no, eso no va a pasar. Ellos también tienen que pasar por su proceso. Y parte del proceso es muy, muy difícil. Y creo que una de las partes más difíciles fue cuando entraron en la rotunda negación. Yo sí tuve esta plática con mi papá. Estaba muy negado y fue así de no, hija, no. No, 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 no. Tú no eres lesbiana. Tú no eres lesbiana y yo lo sé porque yo soy tu papá. Yo soy tu papá y te conozco mejor de lo que te conoces a ti misma. Tú no eres lesbiana y te voy a explicar por qué. Ya que comenzó su father explaining, ¿no? Empezó así a decirme cosas sin sentido como, Pues es que yo no veo que tú seas lesbiana porque, por ejemplo, no veo que camines así como hombre. O tampoco escucho que hables así con voz grave como hombre. O cuando salimos a la calle y pasa una mujer bella a nuestro lado, no veo que la coces con la mirada lasciva así como hombre. O sea, en resumen, pues no pareces hombre. Claro, porque sabemos que el punto número uno para ser lencha es ser vato, ¿verdad? Y bueno, fue ahí donde le dije a mi papá, Híjole, papá, no, y ahora me toca a mí explicarte a ti. Las lesbianas somos tan diversas. Puede haber tantos tipos de lesbiana. O sea, puede existir la mujer más femenina del mundo y maquillarse y ponerse un vestido y ponerse zapatillas. Y aún así puede ser lesbiana. Eso no tiene nada que ver. A lo que me dijo muy seguro, no, hija, lo que pasa es que ahí tú estás confundida. Esas no son lesbianas. Ellas son las novias de las lesbianas, que es diferente. O sea, que la lesbiana no soy yo, la lesbiana es mi novia. Muchas gracias. Yo soy la mala Martina. Espero que la sigan pasando bien, sigan apoyando este movimiento de Go Mujeres. Recuerden que es el momento de convertir las palabras en acciones y pues que la sigan pasando bien. Muchas gracias. No, 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 no Gracias.